Lejos de mi guitarra y mi papel Lejos de las canciones que canté El autor de la cortina musical de nuestro programa, Adrián Antuán, presenta su nuevo disco Lejos este sábado 7 de julio a las 8pm en Casa Panza de Miami. El autor de la cortina musical de nuestro programa, Adrián Antuán, El autor de la cortina musical de nuestro programa, Adrián Antuán,